Nosotros los convocamos porque queríamos anunciar una actividad muy importante que tenemos este fin de semana Cuyo, bueno, quien lo ideó fue Juan Juan está trabajando en el Hogar Miñá, que es el coordinador Y él, bueno, organizó conjuntamente con la Secretaría de Juventud, con los chicos del envión Una actividad para la inclusión de los niños Es una jornada muy linda y grata que se va a hacer en la Plaza San Martín Y bueno, Juan yo creo que es el que tendría que hablar y explicar cuáles son Y cómo se va a ir desarrollando la actividad junto con Coco Abelando Bueno, buen día Nosotros ideamos un evento donde están involucrados todas las áreas del municipio Deporte, salud, desarrollo social, prensa Bueno, todos involucrados para la integración en el ámbito deportivo-recreativo A beneficio del Hogar Miñáqui Esto se va a realizar el domingo a partir de las 14 horas En la Plaza San Martín, donde se va a recibir a todas las familias de Bragado Están invitadas a todas las escuelas primarias La mayoría de los jardines Para realizar actividades como basque, handball, volei, atletismo, fútbol, tenis Y va a haber peloteros para chicos de 2 a 5 años Esto va a estar coordinado por nosotros Y el área de salud va a estar vacunando Y va a estar atendiendo a la gente Que, bueno, por primeros auxilios Que tenga algún inconveniente Nosotros vamos a montar un buffet Donde ahí la gente va a llevar su colaboración Los precios van a ser módicos Porque la idea no es sacarle dinero a la gente Sino que a través de estar interactuando con los niños y la familia Nosotros les vamos a ofrecer tortas, pasteles, alfajores Que son las familias del Colegio San José Y otros colaboradores nuestros Van a acercarnos para hacer la venta de esos productos Esto va a culminar a las 18 horas Y bueno, espero que el día nos acompañe La gente nos acompañe Y haya mucho sol Doctora Romiglia, ¿de qué manera va a estar trabajando el área de salud? Bueno, nosotros siempre vamos con nuestro puesto Estamos dispuestos a ir a todos lados La verdad que esto fue una invitación Porque esto salió de desarrollo social y de deportes también Y nuestra idea es poner el vacunatorio Llevar, bueno, todas nuestras vacunas Pero también llevar Va a haber médicos Que van a estar por cualquier consulta que quieran realizar Sabemos que va a haber aparte de niños adultos Que acompañan a los niños Así que vamos a hacer controles de presión Controles de glucemia Para aquellos que quieran hacerse los controles Y bueno, va a haber médicos Para cualquier consulta que quieran hacer Y vamos a estar colocando vacunas también a adultos Las vacunas a los adultos ¿También vacunas se están colocando ahora en la municipalidad? Sí, seguimos Seguimos con la vacunación de toda esta semana Estamos hasta mañana en la municipalidad Recuerden que estamos de la puerta para adentro Por este frío Así que no estamos con la carpa en la plaza Pero estamos adentro en el hall de entrada Y estamos colocando las vacunas de hepatitis B La doble adultos Y la antigripal Aquellos que tienen también indicación Recuerden aquellos que hace un mes Se colocaron la primera dosis Que hoy, esta semana Tienen tiempo para colocarse la segunda dosis Y recuerden que es importante La segunda dosis Porque si no queda sin efecto la primera Si no continuamos Es como haberse puesto Digamos, como no haberse puesto nada Con la primera dosis sola Entonces es muy importante ¡Gracias!